¡Qué bueno es tenerte aquí conmigo para hablar y conocerte! Entra en la rueda, ven conmigo, solo es feliz quien tiene amigos, aprovechar este momento lindo, cantar, reír, hacer amigos, celebrar al Dios que nos unió. ¡Cómo fue bueno conocerte! ¡Qué bueno es conocerte! ¡Qué bueno es conocerte! ¡Para mí es un placer vivir en comunión amigos, acercarnos que hermanos! ¡Qué bueno es tenerte aquí conmigo! 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 ¡Vivir en comunión amigos más cercanos que hermanos! ¡Qué bueno es conocerte! ¡Para mí es un placer vivir en comunión amigo más cercano que hermanos! ¡Qué bueno es tenerte aquí conmigo! ¡Qué bueno es conocerte! ¡Qué bueno es conocerte! ¡Para mí es un placer vivir en comunión amigo más cercano que hermanos! ¡Amigos más cercanos que hermanos! ¡Amigo más cercano que hermanos!